hola chicos qué tal bueno pues aquí tenemos nuestra tcl c855 lista para ser ajustada así que acompañarme a sacarla al máximo provecho porque la vamos a dejar perfecta bueno pues nada aquí estamos delante de la tcl c855 y vamos a poner la fina filipina y vamos a empezar pues por hacer un repaso por los menús de sistema para eliminar las cositas que son digamos más contraproducentes y aquí dando al botón del engranaje en el mando y luego de nuevo al engranaje de todos los ajustes pues bueno aquí tenemos los canales y entradas pantalla y sonido que es lo que haremos a continuación redes e internet yo la tengo conectada por mi red 5 gigahercios cuentas inicios de sesión privacidad aplicaciones y dentro del sistema pues bueno esa accesibilidad información para saber la actualización de sistema para tenerla actualizada idioma teclado en fin alimentación energía esta es una de las que nos interesa bien comportamiento al encenderse pues aquí tenemos para elegir si queremos la página de inicio de google tv o la última entrada utilizada pues la tdt el deco la consola lo que queráis ahorro de energía pues aquí tenemos el apagado automático después de cuatro horas y cuando está inactivo después de 20 minutos y esto lo podéis tocar como queráis temporizador de desconexión pues esto es un temporizador típico de que quiero que se apague dentro de tantos minutos pues nada inicio rápido yo aquí esto lo tengo activado porque así la tele se inicia instantáneamente envía sonido de sistema tcl care bueno cuenta bloquear realmente aquí modo deportes no os aconsejo que lo activéis game master sirve para para la consola pero como veis no salta porque evidentemente la tengo conectada pero no está encendida ajustes hbb tv pues es para la parte interactiva de la tdt control de gestos si tenéis una camarita podéis controlarla con la mano como la kinet y bueno ajustes avanzados barra de indicación de espera pues normal parpadeando uso doméstico y modo tienda automático desactivada vale y una vez que estamos aquí en la portada principal vamos a buscar el famoso modo eco que hay que desactivar sea como sea y esto está aquí dentro de pantalla y sonido y dentro de pantalla y sonido pues en ajustes inteligentes aquí tenemos dos opciones imagen inteligente y sonido inteligente y dentro de imagen inteligente todo esto ha apagado brillo contenido y temperatura de color adaptable y dentro del sonido inteligente lo mismo ni volumen ni contenido de adaptación sonica y todo esto apagado y con esto ya podemos empezar digamos a configurar lo que es la tele como debe ser bien para esto pues que hacemos los habituales patrones ya sabéis dónde encontrarlos os pongo la dirección aquí y para acceder a ello pues bueno yo accedo directamente a través de la tecla que tengo asignada a las fuentes aquí está reproductor multimedia y bueno pues aquí tenemos nuestro acceso a los patrones a través de la red ya sabéis es lo más cómodo en mi caso patrones ajustes básicos y vamos a empezar pues como siempre por el sdr como configuramos el sdr pues con el patrón black clipping estamos en oscuras por completo y lo lanzamos aquí están nuestras barritas parpadeantes que voy a dejar aquí pausadas y vamos a sacar los ajustes de imagen vale nos vamos aquí a imagen vale modo imagen cine este es el modo correcto de imagen y es el que digamos está configurado como si fuese el filmmaker en otras marcas brillo pues brillo es el brillo del panel lcd la parte trasera que ilumina el panel lcd yo aquí lo he dejado en 15 lo recomendable es más o menos 10 ya sabéis que este cartelito nos va a salir cada vez que subamos el brillo y etcétera pues diciendo que oye que esto que consume mucho pero vale lo acepto lo vamos a dejar en 15 vale es un valor ya es un poquito altito en 15 20 pues tenemos pues eso 150 180 nits más o menos vale pero bueno yo creo que esto es bastante bastante potente de luz sobre todo está estando oscuras si ya estáis un poquito con claridad y etcétera pues lo podéis subir a 20 25 es un valor que más o menos podéis jugar con él vale saturación de color 50 y aquí es la parte más importante de todas aplicar el todo el modo de imagen bien qué significa esto lo que significa esto es que si le damos aquí a todas las fuentes todos estos ajustes que hagamos aquí se van a digamos copiar a todos los modos de imagen no sólo todas las fuentes sino todos los modos de imagen es decir si nosotros ponemos el brillo a 15 aquí al aplicar a todas las fuentes en hdr se va a poner a 15 qué pasa que cuando lancemos algo en hdr nos va a parecer demasiado oscuro entonces tenéis que tener la particularidad de que inicialmente estos ajustes los podéis hacer con todas las fuentes y una vez ajustado sdr le cogéis y le ponéis a fuente actual porque porque así luego modificáis el hdr y se quedan guardados los ajustes para los modos hdr y no afectan al sdr es una forma fácil un poco de trasladar los ajustes de imagen los poquitos que vamos a tocar aquí de un modo a otro sino pues de la forma tradicional vais uno a uno y vais ajustando un poco en función de lo que yo os diga aquí bien en ajustes avanzados aquí es donde realmente vamos a lo a lo bueno ajuste del brillo bueno brillo estamos en 15 que es lo correcto en este caso contraste lo vamos a obviar porque el nivel de negro es el que afecta al black al black clipping yo más o menos lo veo bien es decir veo la barra del 18 del 17 así muy levemente pensar que la barra del 17 se tiene que vislumbrar no se tiene que ver si yo subo el nivel de negro vais a ver que cada vez vamos viendo más barritas esto bueno chicos está mal pues nada aquí os traigo la tele más codiciada del momento de TC que el nivel de 17 se vea bueno como nos cercionamos realmente de que se ve como debe ser bueno pues tenemos otro patrón que es el que utilizo yo para comprobarlo bien bien que es el test de uniformidad y este digamos va pasando los niveles de 0 a 5 aquí voy a subir la iso esto está muy subido de iso pero es para que notéis los cambios de degradación el 0 es 0 absoluto negro aquí se tiene que medio vislumbrar el 2 ya se ve un poquito más el 3 un poquito más el 4 un poquito más y el 5 un poquito más significa que el nivel 50 es el correcto vale ya tenemos configurado lo que es la parte del nivel de negro a ver antes de seguir contraste dinámico desactivado estiramiento de negro desactivado brillo dinámico desactivado atenuación en el local alta aquí esto tiene que estar en alta para que funcione bien el algoritmo del local dimming contraste local desactivado y el gamma en 2 vale esto es algo que no había dicho antes pero por defecto probablemente todo esto esté así en este modo de imagen vale vamos con el contraste 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 lo tengo subido ya a 99 por defecto está a 90 deja de 90 para que veáis como se ve nada más ponerla en marcha y para eso tenemos nuestro white clipping white clipping que tenemos aquí las barritas parpadeantes y si os fijáis voy a poner la imagen ajustes avanzados contraste vale si os fijáis aquí se ve parpadear más o menos hasta la barra 242 esto no es correcto lo correcto es subir el contraste hasta que la ventana del 235 que pone reference white quede totalmente invisible prácticamente aquí está prácticamente invisible si le dicen no se ve nada pero la 234 tampoco entonces le doy un pelín más 99 es un poquito nada más de esta manera nos aseguramos de que tenemos el máximo rango dinámico entre el negro más puro y el blanco más puro esto es muy sencillo de entender bien brillo contraste nos queda el color la saturación de color la saturación de color es en realidad es el contraste de color que sucede que si yo altero el contraste directamente con este patrón voy a ir al contraste vale si yo lo bajo vais a ver como las barras ocupan prácticamente toda la pantalla que significa que en realidad estamos desaturando la imagen entonces a los otros nos interesa que esté totalmente saturada y alineada y aquí tenemos el nivel 99 prácticamente clavado al white clipping y esto ya estaría así en cuanto a la nitidez a mí me gusta poner una escenita que tengo aquí de las demos batman y superman que precisamente probablemente esté justo donde yo necesito aquí clavado perfecto bien qué pasa con este plano este plan no tiene mucho grano y ahora mismo la nitidez la tenemos a cero así que si vamos aquí a imagen ajustes avanzados claridad vais a ver que la nitidez la tengo a cero en cuanto lo ponga a uno fas esto es una paellera digna de las mayores paellas de la comunidad valenciana ya esto realmente yo lo desaconsejo puede que en contenidos 4k evidentemente el cambio sea mucho menos notable pero en contenidos en hd o sea esto es un destrozo bueno si ya si ya si lo subo la paellera ya se convierte en algo totalmente esto es un esto es un horror entonces no sé cómo hay gente que recomienda poner valores incluso como 30 o sea es que esto es yo fiel a mis consejos de verdad poner la nitidez a cero que es lo mejor que podéis hacer porque luego lo vais a agradecer sobre todo en contenidos en hd luego resulta que es que se ven macro bloques es que la imagen se ve como con con muchos puntitos mucha niebla no sé qué pues esto es debido mayormente a la nitidez y es algo tan sencillo como simplemente ponerla a cero dentro del menú claridad pues mp nr desactivado reducción de ruido desactivada gradación clara desactivada en cuanto al true motion aquí tengo en otro de estos patrones un test de huder que sirve precisamente para coger y para ver cómo de bien o de mal hace el algoritmo de de movimiento este incluso está en hdr con lo cual esto brilla como el demonio entonces si le damos claridad de movimiento vais a ver realmente vosotros a lo mejor no pero bueno pues hace la famosa interpolación que hacen todos los interpoladores y sinceramente a mí esto no me gusta un pelo así que se lo desactivamos aunque le guste que lo active pero mi consejo es desactivarlo hay una cosa interesante con este panel y es que aquí no hay opción de cine real porque él como el panel refresca a 120 hercios directamente si ponemos cualquier contenido que vaya a 24 25 30 pues directamente lo vamos a ver sin problemas ni pull downs ni nada yo aquí veo perfectamente los textos como van suaves hacia arriba la cámara como está grabando a 30 pues aquí es donde se genera este pull down pues imaginaros al revés en cuanto al resto opciones básicamente ya lo tendríamos listo si nos vamos por aquí imagen de cine vuestros avanzados ya hemos ajustado el brillo el contraste el nivel de negro contraste dinámico tatatata esto lo vamos a dejar así y luego tenemos en color la temperatura de color bien la temperatura de color por defecto está menos 5 y ya sabéis que en el análisis medimos con sonda este valor y nos daba 6.500 grados kelm y aquí rescato la captura para que veáis que lo clava perfecto aquí no hay que tocar nada y con esto básicamente estaría ajustado el modo sdr ahora nos vamos al hdr y para el hdr pues tenemos la misma operativa nos vamos aquí a hdr y aquí tenemos nuestro patrón black level que este es como el black clipping pero en hdr aquí un inciso lo lógico lo lógico es que cuando lancéis cualquier cosa aquí en hdr voy a lanzar este y lo dejará aquí pausado bueno aquí la cámara le cuesta voy a subir un poquito liso para que se esfuerce vais a ver ahí las barritas aquí nos vamos a imagen modo cine claro aquí tengo el brillo a 100 porque porque yo antes de cambiar a a este modo dentro de ajustes avanzados veis aquí no está lo de aplicar a todas las fuentes porque porque está en modo es en modo sdr digamos que lo que se copie lo que se haga allí se copia aquí y aquí si allí habéis puesto el brillo a 15 aquí vais a ver cómo está el brillo a 15 lo que hay que hacer es subirlo a tope esto es hdr y esto va a tope en cuanto a lo que es el nivel de negro a 50 está correcto básicamente vemos aquí prácticamente todas las barras pero vais a ver que si yo subo llega momento que ya se ilumina el panel completo que esto es directamente es comprobar bueno y para comprobar el nivel de negro de forma más fina tenemos el mismo patrón en sdr pero en hdr y tenemos los mismos cinco irés los voy a poner aquí para que los veáis si la cámara los coge aquí estamos este es el que digamos más se ve luego hay otro test que también está creado por nosotros que es un test fault que lo que sirve un poco es para saber entre otras cosas para saber las zonas que tenemos en nuestro televisor y también un poco para ver el tema del blooming o los halos entonces si yo subo la iso la iso en la cámara para forzarlo vais a ver que se ve claramente un farol y yo alrededor del logotipo que se va moviendo y también en la parte del centro la cámara no lo va a recoger tan fácilmente pero yo visualmente si noto un blooming o halo porque lo mismo extra alrededor esto es una forma digamos un form digamos esto es una forma de buscarle las cosquillas a cualquier televisor porque claro esto estamos mostrando algo que normalmente en contenido real vais a ver poquitas veces pero está la demostración de que todos 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 los televisores lcd tienen este tipo de fenómenos y no hay forma de quitarlo si quiere quitarlo ya sabéis aquí otra tecnología tenéis que ir en cuanto al resto de ajustes si lanzamos cualquier otro patrón como éste para forzar el modo hdr y sacar las opciones bueno ya sabéis el modo cine que ya por defecto está heredado el brillo a 100 la saturación a 50 dentro de brillo aquí lo tenemos a tope 100 150 el nivel de negro contraste dinámico desactivado estiramiento de negro y aquí vamos al mapeo de tonos dinámicos vale por defecto esto está desactivado pero qué sucede que el problema está voy a poner un ejemplo con la película de solomon keith para que veáis cómo actúa en función del tipo de mapeo que le pongamos a ver si la cámara es capaz de registrarlo porque es un poquito complicado vale aquí estamos en la película de solomon keith en un plano muy concreto que es tremendamente oscuro y tiene ahí un poquito de una fogata que está bastante intensa y aquí voy a sacar la imagen he enclavado la cámara para que no me haga ajustes automáticos por eso el menú se ve tan sumamente quemado por qué el rango dinámico es demasiado alto para que lo capte la cámara para que veáis un poco las diferencias que hay con él mapeo dinámico si algún lado a lado de la imagen que hemos visto antes desactivado y está vais a ver las diferencias activar o no el mapeo de tonos afecta también a cómo se representa el detalle en hdr bien y en cuanto a la configuración con dolby vision pues lo mismo tenemos un patrón aquí para que lance dolby vision se ve claramente ahí que que salta aquí se supone que también se deben ver las dos barritas verticales pero si el esfuerzo la iso ahí se ve una de ellas aquí dolby vision funciona mejor que hdr entonces los contenidos en dolby vision probablemente digamos que se vean mejor representados aquí la iso se le ha subido a 20.000 en la cámara para que se pueda ver y lo que son los ajustes de imagen pues aquí tenemos el modo de imagen oscura brillo o dolby vision y q a ver el es utilizar el sensor de luz del televisor para adaptar digamos constantemente la luz totalmente desaconsejado brillo de la imagen la aclareado bastante y en oscuro pues evidentemente digamos que es el modo más correcto por así decirlo voy a poner una demo para que veáis un poco cómo funciona lo de brillo y oscuro vale están oscuro si lo si lo pongo a brillo vais a ver como mete ahí un fogonazo de luz tremendo y en dolby vision y q pues no hay cambios porque pues porque el sensor de luz ha determinado pues que no aquí no cambia la imagen si la imagen fuese un poquito más oscura o iluminarse más la sala o yo ahora mismo encendiese o encendiese la luz digamos que el sensor de luz empezaría a cambiar la lo que es la imagen entonces yo esto automatismos los mínimos y mi consejo es dejarla oscura porque esté en este panel el mejor modo es oscuro en cuanto al resto de opciones el brillo pues a 100 la saturación a 50 y en avanzados ajustes de brillo es que prácticamente aquí lo dejamos todo como debe ser la gama el color está todo bien la temperatura de color a menos 5 la claridad con todo esto desactivado el movimiento todo esto desactivado y esto ya estaría prácticamente tendríamos ajustado dolby vision hdr 10 que también sirve para hdr 10 plus y hlg que es una variante de también de hdr con lo cual tendríamos prácticamente todo bien bien configurado en cuanto al tema de configuración del audio ya sabéis que este televisor tiene dos altavoces dos atmos de delante arriba que sucede que no dan la talla si yo pongo la demo que tengo del helicóptero vais a ver y más bien vais a escuchar como el sonido que debería ser de unas aspas de helicóptero parece más de un mosquito al oro en fin que si tenéis contenidos atmos yo os aconsejaría que lo desactivaseis o por lo menos escuchaseis la versión en 5.1 porque podéis tener problemas en el sentido de que determinados sonidos los perdáis sonido de trueno de lluvia algún sonido que tenga que estar por el techo etcétera etcétera eso o ya sabéis la opción b comprar una barra de sonido o un home cinema completo vale en cuanto a la configuración de las consolas pues si nos vamos a nuestra xbox vamos aquí a las fuentes tenemos aquí nuestra xbox encendida y conectada como veis se automáticamente se enciende el game master y esto está en 4k a 120 hercios para acceder digamos a las opciones del menú bonito de game master si dejáis pulsado el botón de las tres rayitas aquí lo tenemos y aquí bueno tenemos diferentes submodos dentro del original fps rpg son como tres sets de de ajustes diferentes yo me mantengo en el original que es el mejor mejora de sombras bueno esto es muy parecido a los televisores oled que digamos permiten subir el nivel de sombras no sé si la cámara lo puede registrar pero si se nota que va subiendo digamos el el nivel de negro pues para ver un poquito más de detalle pero por defecto desactivado y luego este menú que este menú es para activar desactivar el hg y g en hdr como aquí estamos en sdr no está no permite activarlo en cuanto a los ajustes de imágenes y pues tenemos el modo juego con el brillo 15 porque estamos en sdr en ajustes avanzados ajuste de brillo tal como lo hemos dejado antes el nivel de negro contraste dinámico desactivado de brillo dinámico atenuación contraste gamma vale tanto perfecto y correcto bueno veis aquí la nitidez nos la dejaba 30 bueno pues a cero por eso os digo muchas veces que este tipo de menús hay que digamos hacerle un repaso aunque pero se perdamos una hora en hacerlo nos vamos a preocupar de que está todo correcto y que funciona claridad de movimiento se lo vamos a desactivar porque esto es como si fuese el true motion no sé por qué lo tiene activado pero veis son cositas que hay que hay que tener en cuenta lo que es la consola en sí soporta prácticamente todas las opciones si nos vamos aquí a opciones de pantalla dentro de detalles de televisión 4k pues básicamente la tele cumple con con su función y tiene tiene todo en cuanto a la configuración para hdr y dolby vision lanzamos aquí cualquier juego y aquí hay una particularidad y es que el nivel de negro puro como tal no existe cuando pasamos a hdr aquí ya hemos pasado a un nivel de negro que ya no es tan puro como en sdr o en hdr con películas y etcétera no sé si es porque aquí la tele decide prescindir del local dimming o lo hace de una forma diferente pero desde luego no se ve tan tan oscuro como como debería y el caso es que no hay mucho con lo que jugar porque las opciones ahora cuando las las saque vais a ver que son prácticamente las mismas modo imagen dolby vision para para juegos y yo si le saco el menú de imagen con la configuración prácticamente los ajustes son lo que lo que los que hemos los que hemos configurado prácticamente no hay ningún cambio y está todo como debe ser entonces yo creo que por lo que sea en consolas el nivel de negro no es puro al 100% pero bueno nos sirve un poco para para saber cómo dejar ajustada la imagen y con esto ya estaría tanto el modo sdr hdr y modo juego bueno pues hasta aquí la configuración de la tcl c855 espero que con la ayuda de mis ajustes y los patrones podáis sacarle el máximo provecho que merece este tipo de televisor por mi parte pues ya sabéis me despido hasta el siguiente vídeo y hasta pronto